Paola Durato por fin confirma relación con Paco Stanley y más allá de lo laboral, confiesa que la engañó. Encuentra un sospechoso restaurante de lujo de La Chapó y nadie se para y creen que es lavandería. Esposo de Ginny Hoffman se defiende, niega acusaciones sobre a muchacha de 17 años. Todo esto es más aquí en Faranduleando. ¿Qué tal faranduleos? Bienvenidos a este su canal Faranduleando, yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona y los invitamos a que se suscriban en el botoncito rojo que aparece en pantalla y activen su campanita de notificaciones para que les mande mensajito cada que publicamos video. Y por supuesto lo más importante, no olviden que publicamos video todos los días de lunes a domingo a las 11 en punto de la noche y empezamos con el chismecito del día de hoy que está muy bueno porque por ahí puro lavadero, que si de imagen, que si de dinero, que si no sé de mil y un cosas, la verdad es que está muy fuerte lo que tenemos el día de hoy pero empezamos, ahora sí que recio pues con unas confesiones de nada más y nada menos que Paola Durante que les digo, andaba ya muy sospechosa con varias declaraciones, todo quería declarar, todo quería opinar y bueno ahora hasta darle propaganda a su serie ahí en el canal de YouTube y pues ahora ya sale el peine de todo el asunto. Efectivamente. Como ya está a punto de salir el nuevo capítulo. Como si se están turnando ella y Mario Bezares un día, uno un día al otro, para dar declaraciones polémicas. El otro día ahí estaba Bezares diciéndole hambreado a Diego Boneta que cuál era su hambre por andar aceptando el papel después de haber interpretado a Luis Miguel, después de interpretar a Jorge Gil y demás. Ahora es Paola Durante que estuvo en Sale el Sol y bueno pues ahí estuvo diciendo que pues sí, finalmente lograron sacarle la verdad y es que sí, sí tuvo una relación, este, pues más allá de lo laboral con Paco Stanley. Mira. Aunque no precisamente con el conductor. La verdad es que ya se veía venir y no creo que sea de que, ay porque me toca a mí dar la nota, no. No, yo creo que sinceramente dijo, a ver, prefiero decirlo yo ahora sí que, que como dicen, no, prefiero que te enteres por mí y no por otra persona porque claramente ya se está notando eso en la serie de Amazon que entonces yo creo que pues sí está más apegada a la realidad de lo que nosotros pensábamos porque muy al principio incluso aquí les dijimos, ay yo creo que le van a echar mucha crema a sus tacos porque pues ya sería prácticamente que creo la segunda o la tercera, no, el segundo documental de esto. Entonces dijimos, no, pues ya tienen que sacarle, esforzarse mucho, echarle mucha crema a sus tacos pues para que se dé a notar, no, para que vendan algo diferente. Incluso pueden que llegar a decir mentiras y lo que sea, o sea, sabemos, pero ya ahora de que estén saliendo ellos ahí a crear polémica, la otra ahora sí a confesarse, no, pues siempre sí, ay no, 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 primero yo decía que me habían confundido y que nomás por güerita, nomás por güerita me metieron a la cárcel. Mira, en el último documental que tú y yo vimos, ella decía que nomás de buenas a primeras, Paco Stanley la vio en el casting donde fueron cientos y cientos de muchachas para ser adecanas y la sacó de la fila y le dijo, tú ya estás, tú ya estás adentro, lo cual se nos hizo medio sospechoso que nada más así de fácil, ¿no? Bueno, que la agarró, la separó y le dijo eso, que se la, que le, creo que le dijo que se quedara al final y entonces ella ya mágicamente así la llevó ahí al rinconcito y ya había quedado. O sea, nosotros sabemos lo que pasa en los camerinos, en los rinconcitos, o sea, no, 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 tan fácil no está la cosa. Ahora dice que, que pues bueno, ella tuvo una relación con Paco Stanley, pero algo así como, como un suegro, ¿no? Porque ella andaba con el sobrino, con un sobrino que anda por ahí y que además le fue infiel a ella porque andaba con el primo de un amigo. Mira, la verdad es que ya se sabía, ¿no? Que para que les dieran el papel así sin casting, pues era porque había ahí como cuerpo matic, ¿no? A lo mejor no lo pasó con Paco Stanley, no pasó la terminal, pero con el sobrino sí y el otro fue el que la mandó recomendada. Digo, no tenía que ser con él, pero claro que había involucrado el cuerpecillo, pues. O sea, a lo mejor el corazón también, pero pues ya de plano fue de que recomendada, o sea. Pues cuando pasó todo esto, ella le habla y le cuelga luego el teléfono y que porque se van a dar cuenta de que andaba con las dos, que si con el primo de un amigo y con ella, entonces decidió finalmente a ella dejarla ahí adentro y lo que sí es que andan muy enfrentados ahorita con Jorge Gil que es un personaje que han sacado mucha notoriedad porque él había estado en el anonimato, él es el único sobreviviente de la camioneta y que están ahorita pues dándole mucho énfasis en la serie y ahorita entre los tres, entre Besares, Jorge Gil y Pablo Durante están enfrentados en sus declaraciones, ¿no? Entonces, pues a ver, a ver quién es el que miente, quién es el que dice la verdad pero yo creo que ninguno. Ay, la verdad es que sí, está muy sospechoso todo esto que digo, por ahí en la serie sí deben de estar saliendo cositas muy fuertes o están por salir, tanto que están obligando a Paola a hablar, la verdad. Así es, pero mira, vamos a escuchar las declaraciones de Paola justo ahora. El sobrino de Paco Stanley. Ok. Se llama, no sé, Víctor. Y ya comentaré lo que pasó cuando Paco se enteró que yo andaba con el sobrino ya les contaré lo que pasó, este, pero sí, o sea, cuando yo le hablé y le dije oye, me están queriendo acusar de esto y me colgó el teléfono, me bloqueó y me dio la espalda, pero me dio la espalda porque si se enteraban que él andaba conmigo la otra mujer se iba a dar cuenta que le estaba haciendo bien conmigo, o sea, las dos. Pues ahí está, ahí está la relación que tuvo y que hasta ahorita lo va, digamos, dando a conocer y a ver con qué sorpresita sale más adelante. Sí, la verdad es que yo creo que nos vamos a enterar de mucho, pero vamos platicando también precisamente de alguien a quien pues prácticamente quedó exhibida en redes sociales y es precisamente, no sé si han visto, que está muy de moda de que en varias redes hacen videos de que, ay, miren, ¿saben qué? Vine a comer este restaurante como tipo reseñas, videos que yo sé que ustedes ven porque incluso me han pedido de que vayan a vernos reseñas de a dónde van, de los viajes, de cuando sales a comer y así, pues bueno, resulta que ahorita como que ese tipo de videos están muy de moda, tanto así que ya hay chiquillos que se dedican a buscar restaurantes, chiquillos, o sea, 10, 12 años, y se dedican a buscar restaurantes y dicen, ah, le dicen a los papás que los lleven y graban su video y lo suben a TikTok y pues ya no empiezan como que a generar ese tipo de contenido porque es sencillo. Bueno, resulta que por ahí se hizo muy viral un, precisamente un video de un chiquillo, así como les digo, como de 10, que es lo que dice, miren, ¿saben qué? Vengo llegando a este restaurante muy grande, muy bonito, aquí pegado a Peña de Bernal en Querétaro, y miren, ni un alma, solo, pues uno dirá, bueno, pues a lo mejor, pues bueno, qué bueno, iban en la carretera y pasaron, llegaron y dijeron, bueno, aquí está vacío, aquí llegamos, y pues total que va diciendo, pero no vine nomás por eso, venimos aquí porque resulta que este es el restaurante de la Pati Chapoy, o sea, el chiquillo más entrenado que uno para hablar, la verdad. La verdad es que sí. Muy dado. Y que un estacionamiento enorme y que además se notaba más porque estaba completamente vacío, que el menú pues se veía atractivo, pero decían, bueno, ¿por qué no hay nadie aquí? Si la verdad es que está muy bonito, muy todo. Mira, sí se ve que está bonito el restaurante y dice, mira, por acá atrás se ve la Peña, ¿no? La Peña de Bernal. Yo conozco ahí y la verdad es que nunca vi el restaurante. Me imagino que debe estar pegado a la carretera, tipo yendo a los viñedos, porque ya en esa parte pues no hay muchos carros, o sea, va uno, uno reserva las catas, va uno a las catas, se queda ahí, se toma un vinito y uno se regresa al centro de Peña de Bernal porque ya pues están las cabañas y todo lo demás, ¿no? La verdad es que está muy extraño porque a nadie, yo creo que se le ocurriría poner un negocio de ese tamaño, de ese nivel, en medio de la nada. O sea, lo harías quizá pegadito a un viñedo, pedirías permiso y compartirías a lo mejor ganancias con un viñedo para que te permitieran ponerte adentro, lo pondrías en el centro de la Peña o pegado a la Peña o lugares donde son más turísticos, ¿no? Pero no en medio de la nada. Pero dicen que ya lleva mucho tiempo. Sí, es lo que estoy viendo. Que es muy, muy, muy antiguo ese restaurante ahí. Entonces uno dice, será negocio, será negocio para el Chapo y estarlo manteniendo, aun cuando en ninguna temporada del año se llena. Entonces, pues con qué objeto ahí lo tiene, ¿no? Y esto ya empieza a oler a lavandería. Yo creo que más bien el restaurante se ha convertido en una lavandería para dejar todo bien lavadito. No, la verdad es que no esperaría menos de Pati Chapoy. O sea, la señora es muy listilla para los negocios, pero ya ves que hace un tiempo dijeron que tenía problemas económicos, pero pues ya tenía el restaurante. La verdad es que sí se me hace muy sospechoso todo esto y aparte que se lo tenía muy guardadito teniendo el alcance que tiene, pues igual lo hubiera sacado, ¿no? Una promoción, ya hubiera puesto a Pedrito sola, ¿no? Pero si hubiera puesto ella a darle los anuncios o algo. Si Luis Oño se pone a darle, pues, propaganda a su obra de Laguna y Chami Barrio, cada que puede, sin pagar, pues la Chapoy con mayor razón estará promocionando. Y no lo hace, ¿eh? Y se mantiene calladita. Incluso en los comentarios del video la etiquetaban de que, ¿cómo que tienes un restaurante? Porque nunca habías dicho y que no sé qué. Y bueno, etiquetando y etiquetando a la Pati Chapoy y nunca contestó nada, nunca contestó ningún mensaje. Bien raro. ¿No será que los comensales y los clientes los tiene guardados en el closet? Así como Luis Oño tiene las maletas llenas de dinero de la obra, de la taquilla. Ya ves que es muy común tener. ¿Acaso en el Cruz Azul? Ay, no, no es cierto. Sí, y sabemos que, ya lo habíamos dicho, ambos son de los conductores más antiguos de la televisora. Y mejor pagados, ¿eh? De hecho, Pati Chapoy es la, el top de tops de TV Azteca. Esa es la mejor pagada, que tiene exclusividad. Hasta Jaime Camilo. Le dan incluso, le dan, no, más que él, más que él, porque la Pati Chapoy tiene para comprar presupuesto para su vestuario, que creo que le dan 500 mil pesos al mes. Entonces, sí le dan mucho dinero. Por eso luego dicen, ¿de dónde sale el trajecito Gucci que no sé qué? Pues bueno, se supone que le dan 500 mil pesos al mes para su gasto personal, imagínate. Más aparte su sueldo y más aparte de prestaciones, seguro de gastos médicos, todo. Es completamente un dineral, pero sabemos que, por lo tanto, con el tiempo que llevan, son de la gente de más confianza. Tarde caro, salinas pliego. Y por lo tanto, a ellos dos los estaría poniendo a que le ayuden a hacer su lavadero de dinero, porque el señor, eso le sale muy bien. No, y no me sorprendería que incluso Pedrito Sola también. Sí, pues para que nos vamos a limitar solamente a ellos dos. Pero miren, vamos a ver las imágenes con la narración precisamente de este chamaco, para que vean el restaurante que se convirtió en lavandería, propiedad de Pati Chapoy. Amigos, estamos aquí en Querétaro, en el restaurante Gallo, que es de cocina campeste mexicana, y si no saben de quién es, es de la señora Pati Chapoy. Amigos, este restaurante está ubicado sobre la carretera, y como pueden ver a primera vista, se ve muy acogedor, se ve bonito, así que vamos a conocer por dentro. Como pueden ver, la primera sección está súper padre, está súper grande, y pues se ve muy acogedor. Ah, estamos aquí en la terraza, y como pueden ver también está muy bonito, pueden ver una vista súper padre, y también quiero decirle que es pet friendly, así que miren, hay un virulais. Miren, se ve súper rico todo. Yo pedí un salmón a las finas hierbas, ¿tú qué pedís, Alex? Unas papitas tontecitos y tontazú. Pues como ves, la verdad es que sí dan ganas de comer ahí, pero yo creo que, pues ahí se asustan. Pues antes que otra cosa, felicitaciones a este chiquito, que pues la verdad muy bien, ¿eh? Muy bueno su video. Ojalá que, pues triunfen esto de las redes sociales, pero sí, no esperaba menos de la señora Pati Chapoy. A ver qué declaraciones da al respecto, porque seguramente le van a preguntar. Y vamos platicando precisamente de unas personitas que ayer dieron la nota y que el día de hoy claramente no se quedaron en silencio. Así nos gusta que cooperen, que den sus declaraciones y todo, aunque sea para defender prácticamente lo indefendible. Y es precisamente Jimmy Hoffman quien nos da la sorpresa de que ya salió. ¿Adivina qué? Sí, a defender a su marido. A defender a su marido. ¿Cómo ves? Pues es que, ya ves, este señor acumula escándalos, hace escándalos. Creo que no estuviste cuando contamos todo el oscuro pasado del señor Ocampo, que se fregaba la anterior esposa, que, ah, ¿no te sabes la del restaurante que puso? Puso tres restaurantes y los tres se le chamuscaron, fíjate, y de seguro le tuvo que pagar. ¿Cómo crees? O sea, mañoso, mañoso el hombre. Eso y otras cosas. El oso mañoso, le vamos a decir, ay, no, qué bárbaro. Pero mira, nada más mañoso que eso de que lo encontraran con las manos en la muchacha y en su casa, qué bárbaro. Pero ya salió y dijo que él no, que él no, y ya salió Jimmy Hoffman y dijo que claro que no, que de hecho esas son calumnias de su exesposa, que a ver, él sí se la cacheteaba, pero porque ella se la ganaba. Entonces ahora ella está muy indignada de que haya dicho él eso. Entonces ella por eso está mintiendo y ya la van a ir a demandar por difamación, porque esas son declaraciones muy graves, porque sí lo cacharon con las manos en la muchacha, pero ya tenía INE. O sea, no era menor. O sea, no crean. No, no, no. No, no, no. Ella ya era alguien que sabía lo que estaba haciendo. No pueden hacer un favor. Así que nada de que víctima, nada de nada. Y él dice que pues a veces la carne, pues es carne, ¿no? Y por lo tanto. Es débil y pues no cuenta. Y luego la otra, pues imagínense, que la dejaba toda ahí cacheta de pues cómo se le iba a antojar. Pues no, claro que no. Y que pues la otra, la que trabajaba ahí en la casa, pues que muy servicial y todo y que él dijo no, pues yo mejor con ella, porque ya con mi esposa, muy mala esposa, ¿no? Y para esto Ginny Hoffman diciendo sí, ella muy mala esposa y de hecho se divorciaron. Él la dejó a ella, él la dejó. O sea, imagínate nada más. Pero aparte, esta muchacha de nombre Marisol, dice Ocampo, que le estorbaba a su ex esposa porque ella le conocía todas sus inferioridades, o sea, que la infiel era la ex esposa. Ah, que ella también. Sí. Híjoles. Y que le estorbaba. Entonces más bien, pues eso fue lo que, lo que pasó. ¿Qué digo? Mira, la infidelidad no es un delito en todo caso que hubiera sido infiel la señora. Aquí de lo que se le está acusando es de que esta muchacha trabajaba desde muy chica en su casa cuando era ilegal tenerla de empleada. Y aparte, desde que cumplió los 17 años, este señor se la llevaba a lo oscurito. Ese es el delito. Él dice que no, que sí, pero no tenía esa edad. Entonces, pues que no aplica. Y pues bueno, estaría de que lo investiguen las autoridades. Al final de cuentas, si no tenía esa edad, pues no es un delito. O sea, no pasaría absolutamente nada. Digo, ¿por qué tanto miedo? ¿Por qué tan a la defensiva? ¿Y por qué salir Jenny Hoffman a decir todo esto? A mí se me hace muy extraño. Pero además también salió Alexa a decir que tiene mucho miedo, que le tiene mucho miedo a su papá, que si en algún momento lo tiene que volver a ver o reencontrarse con él, pues que sea en un lugar público porque no sabe qué es lo que pudiera ser. Ay, qué bárbaro. Entonces ahora la están sacando a ella a que desvíe la atención de este incidente de su padrastro, ¿no? Como siempre, ¿no? Entonces... Y no fue lo único porque también apareció Sergio Mayer a decir que Dani Parra, que es una, ¿qué? Le dijo. Una tonta. Que es una tonta. Y que también es una victimaria. Y tan, bueno, ya saben un montón de cosas todo al mismo tiempo de que sale lo del marido de Jenny Hoffman, o sea. Eso se llama humo para tapar otro escándalo, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que definitivamente, aunque intenten tapar el sol con un dedo, la verdad siempre sale a la luz y por supuesto todas las cochinadas que representan lo que son. Y aunque pasen muchos años, ¿eh? Ya vieron lo de Paola Durante. No crean que nada se queda guardadito. Pero bueno, queridos faranduleros, llegamos al final del chismecito del día de hoy y queremos invitarlos a que nos dejen aquí en los comentarios qué opinan de todo esto. Sospechaban esto de Paola Durante y también les gustaría ir a comer al restaurante de Pate Chapoy. La verdad es que no. La verdad es que no. Porque yo creo que para que me hagan puras recetas de Anaí, yo creo que no. No, no, no. La verdad es que sí, definitivamente no se antoja. Los invitamos a que nos dejen su manita arriba, aquí abajo, que nos ayuden compartiendo este video. Y no lo olviden, yo soy Pamela Ceballos. Yo soy Fernando Carmona y nos vemos en el próximo video.